Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no hay un día que no pienso en ti Si me das un chance te saco de aquí Pero te fuiste en el cuarto y quedo grado bajo cero Y te pienso mientras fumo escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor estaba esperando lo peor Te estoy pidiendo otro 14 de febrero En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Somos como el yin y el yang, tú la noche y yo el día Aun así te daba todo el día La vi en una historia y la quise hacer mía Me tiene cachando con las fotos que envía Yo tengo la cone pa' que traigan de eso que a ti te pone Y nos pongamos cabrones Yeah, yeah, to' lo que se pone me pone Siempre que va al party vuelve a casa sin tacones Baby estoy esperándote Yo me pasaría la noche dándote Estás abusando, quedando mirándote Si me hicieran un examen de tu cuerpo Yo saco un sobresaliente, siempre estoy estudiándote Me caliento como foco de interior Bolsa Gucci, camisa de Dior Y a ti no te chingo, yo a ti te hago el amor Y cada vez que lo hago te lo hago mejor Baby en la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que lo pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Más del uno al cien, yo te doy un cien del cien Mejor deja de pichar que sé que tú me quieres ver Te paseo por Mallorca cuando vaya a ver a Red Tú que tienes tantas clases, te merece un clase G Me pone el mundo color fluo, tú y yo hacemos un buen dúo Veo un gris por el humo, pareciera cine mudo Si me das la señal, mami, sabes que actúo Tu cuerpo es una isla, estoy pensando si me mudo Te fuiste en el cuarto y quedo dorado bajo cero Y te pienso mientras fumo, escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor, estaba esperando lo peor Te estoy pidiendo otro catorce de febrero En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que lo pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que lo pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Y en la cama nos matamos Yeah, 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 skinny, yeah, yeah Duco, mami, tamo flexin' Yeah, 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 yeah